¿Qué pasa con estos venados que quieren dar la primera justo? Quieren poner la primera en la portería, va a venir un centro pasado, pasado que no llega a nada absolutamente, pero ahí la tiene Juan Pablo Martínez vuelve a mandar el balón al área, pero ahí está puntual Ulises Urita para desviar ese esférico, pero todavía la mantienen los venados ¡Ojo! El chatón Enrique va a sacar el disparo ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de venados! ¡Golazo del chatón Enrique! ¡Zurdazo potente! ¡Un zurdazo imparable el que sacó Jorge el chatón Enrique! Desde los linderos del área, hizo un recorte y le puso toda la zurda justo para mandarla ahí al rinconcito donde nadie va a poder hacer Alejandro Arana se estiró toda la desesperada nadie va a llegar después de ese cañonazo que sacó el chatón Enrique ¡Un golazo Diego Alonso! ¡Con el que los venados ya están ganando 1 por 0! ¡Qué golazo nos acaba de regalar el chatón Enrique! le dieron espacio en tres cuartos de cancha y soltó un bombazo de 35 metros Juan con su pierna zurda y la clavó en la horquilla en la parte a media altura pero de manera extraordinaria mucha potencia, buena colocación y se acordó de sus momentos en las chivas de sus momentos cuando jugaba en la selección mexicana justamente hablábamos de las olimpiadas se acordó de ese momento y sacó un disparo a otro partido un disparo de otra ocasión nos mostró esa calidad que siempre ha tenido el chatón Enrique así que ya lo está ganando el conjunto de venados y está cerca de conseguir estos cuatro puntos Juan va a ser tiro de esquina para el cuadro michoacano pero ahí siguen, uno menos pero no se raja Morelia incluso con el cambio de Martín Zúñiga parece que ahí propone también Ricardo Baliño ahora voy contigo Diego Alonso porque sigue tocando la puerta Morelia con 10 hombres pero dice no pasa nada aquí estamos presentes señores somos locales en nuestro estadio atención viene balón al área viene el centro remate gool 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 de Morelia apareció Martín Zúñiga se alzó cuán alto es fútbol vintage decíamos ahí está con el número 27 este jugador para eso lo metió Ricardo Baliño que remate que centro que cabezazo directo fuerte sin oportunidad para Armando Navarrete se empataron las acciones te decía ya Diego Alonso acechaba el Morelia estaba cerca el tanto del empate que golazo también con este remate que brincote pega Martín Zúñiga y aquí está ya esto uno por uno y que mala marca también el conjunto de venados de Yucatán estaba cubriéndolo Yair Díaz y le saca prácticamente media cabeza a Martín Zúñiga con ese remate un testarazo seco duro clavado nada podía hacer justamente el portero Armando Navarrete de los venados de Yucatán y con muy poco en este segundo tiempo quizá con esa intención de Ricardo Baliño de no bajar los brazos de ir por el empate ya lo empató Atlético Morelia y otra vez el déjà vu se repite la pesadilla por el conjunto de los venados de Yucatán que no han podido concretar una victoria y que están otra vez con esos fantasmas de otro empate Juan se enfermaron de empatitis exactamente y cuando no no está mi bebolito bueno fue un gran chiste yo sé que más de uno se rió en casa aunque sea por lástima